Hay un arco mensaje que llegó vía redes sociales así que como puede ser cierto bien pudo haberlo puesto cualquier persona con ganas de crear confusión se está tratando de confirmar. Sabemos que la ejecución de Luis Reyes Enríquez alias el Z12 o el Rex de los Zetas Vieja Escuela, SBE, y la ejecución de José Alfonso Vázquez Canto o Juan Carlos García Domínguez alias el Cucho del Cartel del Noreste, CDN, están íntimamente ligadas los dos eran líderes regionales de sus respectivos carteles 1.El Z12 o el Rex el 28 de noviembre del 2018 fue ejecutado en el penal de Nuevo Laredo el mismo que lo internaron después su cuerpo fue robado de la funeraria donde lo velaban y fue despedazado y regado en penales de Nuevo León y Tamaulipas fue asesinado por los del CDN 2.El Cucho fue ejecutado el 4 de diciembre a las 18.15 HRS en el penal de CD Victoria ya fue colgado en su propia celda fue asesinado por los de los B3.En los dos casos hubo contubernio de autoridades de alto rango teniendo como común denominador a un coordinador estatal de seguridad de nombre Vladimir. Narcomensaje de la Zeta Vieja Escuela para los del CDN Cartel del CDN De ahí quedó su super comandante GAFE, su super fuerza especial. No se metan con la gente inocente, no se metan con el pueblo. Matan a los custodios, gente sin armas, gente vulnerable. Se metieron con la vieja escuela, ahora van a aguantar la verga. Querían que volviera ya volví, no dejo sola a mi gente. Lo que le hicieron a Z12 no quedó impune y así seguirán cayendo uno por uno que no se sepan respetarme. Así como quedaron los licenciados de 40 y 42 en México, así mataré a todos los que se metan conmigo. Atentamente Z14, Verdugo, Lasca o como me quieran llamar. Líder Vieja Escuela P de el Z14 fue muerto en el 2007 se llamaba Etaín Teodoro Torres el Verdugo y el Lasca son la misma persona Heriberto Lascano El Z3, de este U con acento grave Timo la Sabia Calle siempre ha dicho que sigue en vivo y que cada vez que quisieron hacer pasar por el D con acento grave L era el de un primo suyo, en el 2012, se equivocaron al poner la firma debieron poner Z3 en lugar de Z14. Más información en el blog del narco.com